El próximo martes vamos a estar en la localidad de Cinco Saltos con una nueva capacitación en el marco del plan de fortalecimiento institucional destinado a las asociaciones, las fundaciones, obviamente a todos los dirigentes que tengan alguna institución dentro de la zona del valle, más allá que en este caso lo vamos a celebrar en Cinco Saltos. La idea es invitar a todas las asociaciones y las fundaciones para continuar con esta política de capacitación, de brindarle asesoramiento, herramientas a las instituciones para que puedan seguir continuando con esta puesta en valor que tenemos como política del gobierno para todas las instituciones de la provincia y continuar con la vigencia, la validez que tienen cada una de estas instituciones a lo largo y ancho de la provincia. ¿Qué tipo de contenido se va a tratar en estas capacitaciones? Bueno, un poco de todo, de cómo nace una asociación, una fundación, cómo se constituye, todo el procedimiento que hay que llevar a cabo ante la Inspección General de Personas Jurídicas, como así también la convocatoria a asambleas, asambleas ordinarias, las extraordinarias, cómo convoca una comisión directiva, cómo funciona su organismo de control. Así que también con nuevos esquemas en cuanto a las categorías que hay en las asociaciones, que a partir de este plan de fortalecimiento, que una de las aristas que tenía el plan era tomar distintas medidas administrativas tendientes a beneficiar los trámites de las asociaciones, y en ese marco se dictaminaron en la creación de nuevas categorías para flexibilizar un poco el tramiterío que tienen las personerías jurídicas cuando tienen que presentar su documentación, y bueno, se va a capacitar e informar de qué se trata, cómo se conforma esta categoría y qué documentación tiene que presentar cada una de ellas. Un plan de fortalecimiento que avanza de gran manera en la provincia. Sí, sí, la verdad que sí. Empezamos ya el año pasado, en mayo, cuando lanzamos el plan, y bueno, las capacitaciones se fueron dando sobre todo en las localidades más grandes, Bariloche, Roca, Viedma, Cipolletti, Chuelet Chueli, y bueno, este año vamos a continuar con Cinco Saltos, San Antonio, Regina, Allen, y obviamente vamos a replicar en estas primeras localidades que se manifestaron, Bariloche, Roca, porque fueron, la verdad, con una concurrencia muy importante y la demanda todavía sigue estando, así que el cronograma ya lo tenemos estipulado a lo largo de todo el año, y vamos a continuar acercando estas capacitaciones a todas las asociaciones y fundaciones de la provincia. Gracias por ver el video.